Universidad Internacional de la Nación Hola mis queridos amigos y hermanos Buenos días, bendiciones, bendiciones, bendiciones Este Dios, es Dios nuestro Eternamente y para siempre Él nos guiará Aún más allá de la muerte Salmo 48, 14 Bendiciones para todos nuestros hermanos A través de la Universidad Internacional Nacional Interbarreal, como usted quiera llamarla De la oración Esto es de un millón de guerreros Santa Fe de Bogotá, bendiciones para todos ustedes Que alegría poder llegar nuevamente con la palabra del Señor Seguimos, ayer hablé Del tema titular Que es la oración Que es el clamor Y que es la invocación La invocación Es el tema para hoy Recuerdo en estos días Una hermana Sobresaliente que tenemos en el ministerio aquí Es la hermana Marta Lucía Marta Lucía Ortiz Entró tres veces Fue llevada por Dios O por las circunstancias de la vida A un estado de coma Tres veces Estuve en coma Y sabe Y en el testimonio de ella Que la tengo aquí en mi canal No tenía expresión Para orar Y digámosle En ese estado de coma Ella no oraba Porque no podía expresarse Ni hablar Y estaba allí Y en el testimonio de Marta Ortiz Pude discernir y encontrar Que en ese momento de crisis Ella no clamó Ni oró Sino que invocó el nombre del Señor Y de esto quiero hablarle hoy Sobre la diferencia entre la oración Clamor Y la invocación La invocación viene En momentos más críticos Que el clamor El clamor viene en momentos de desesperación De angustia Pero la invocación Es lo peor de lo peor En la invocación casi no se puede hablar En la invocación Uno está dado como muerto Pero es de allí donde Dios lo levanta a uno En la invocación Los primeros que invocaron Al nombre del Señor Vamos a verlo Está en la Sagrada Escritura Allá en el libro de Génesis Capítulo 4 Verso 26 Quiero que veamos la palabra del Señor Y el por qué se invoca el nombre del Señor Dice Génesis 4.26 Y a ser también le nació un hijo Y llamó su nombre Enos Con ese No Enot Porque Enot Hubieron dos Desde el origen de Matusalén Digámoslo así De la vertiente buena Y enot El nieto O el hijo O el familiar de Caín Pero aquí aparece Enos Con ese Enos Y miren los descendientes De Enos Dice la Escritura Que a partir de allí Los hombres comenzaron A invocar el nombre De Jehová ¿Y qué es lo que es invocación? Es un clamor interno Más allá de la oración ¿Cómo, Pastor Justicio? Vamos a ver un poquitito Y argumentar La posición de Enos Quiero que Usted Busque en su celular ¿Qué significa Enos? Es un personaje bíblico Dice la Escritura Descendiente de Seth Acuérdese que Vinieron tres Por la línea Vino Dice la Escritura Que Abel Y Dios levantó Después de la muerte De Abel A un personaje Llamado Enos Enos Seth Y de Seth Vino Enos Seth Significa Reemplazo Porque Dios Reemplazo De Abel Que mató Caín A Seth Y de ahí Dice la Escritura Que Seth Estuvo un hijo Y se llamó Enos Enos Búsquelo en su diccionario Como usted quiera Es un personaje Que dice la Biblia Que nació Desquebrajado O designificado No es que lo diga la Biblia Significa Enfermizo El primer hombre Que amó a Dios Y vivió Enfermizo Toda su vida Se llamó Enos Que significa Enfermizo Desamparado Necesitado Y digamos Le burlesco De su primo hermano Porque su primo hermano Que la Escritura Aquí está diciendo Que los vertientes De Caín De los orígenes De Caín Eran mujeres Bonitas Hombres hermosos Vigorosos Empresarios Y enos Que si Vivía Siempre Enfermo Enfermizo Necesitado Desquebrajado Desechado Es burlesco Y es de allí Donde nace Entonces Número uno La invocación A Dios Que número uno Significa La oración El clamor A enos Y los suyos Les tocó Comenzar A invocar A aclamar A Dios Todopoderoso ¿Cómo te parece? ¿Qué piensa usted? Enos Se parece A usted Y a mí Que a diario Vivimos con gripa Con peste Con enfermedad Con ayayay Que me duele aquí Que me duele allá Y es el momento Propicio Para comenzar A invocar Y que es lo que es Invocar Que ahí Allí no se puede Orar La invocación Viene Con suspiro Por favor Analícele usted Suspiro Del alma De lo profundo Del ser Invocar Oh Dios Algo así Que es diferente Al clamor La invocación Es algo así Como cuando ya No se tiene ánimo Cuando se está Tremendamente Decaído Acabado Destruido Sin vida Sin fuerza Y además Porque ese burlesco De los hombres La opresión Y el alma De reír De la sociedad Eso era enos Increíble Verdad Increíble Enos El burlesco El enfermizo El desechado El desamparado El desquebrajado Quien sabe Que accidente Sufrió enos Pero dice A partir de ahí Los hombres La familia De enos Comenzaron A invocar Y no era exactamente Orar Si no Ya voy a mostrarles La invocación Es como una Respiración Al Dios Todopoderoso Quiero que vaya Usted Invocar Es Atraer La presencia De Dios En momentos De necesidad Quiero que vaya Conmigo A Génesis 12 Verso 8 Aquí Usted va a aprender Muchísimo En este precioso Tema Génesis 12 8 Como es que Es la invocación Así dice La escritura Luego que pasó De allí A un monte A el oriente De Betel Y plantó Su tienda Dice Y plantó Su tienda Teniendo A Betel A el oriente Y a Ais A el occidente Y edificó Allí Un altar A Jehová E invocó Abraham El nombre De Jehová ¿Qué es que pasó? Veamos El contexto De Abraham 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 Su padre Como era el jefe De los idolatras Lo entregó A ese personaje Llamado Nimrod El primer enemigo Y cazador De almas En contra De Jehová En contra De los que Amaban a Dios Pero Abraham Era un Iluminado Y Yo les voy A recomendar Que ustedes lean Un libro Estupendo Maravilloso Yo lo tengo Si lo necesitas Se lo puede enviar A su correo A su whatsapp El libro Es el libro De No El libro De Yacer Ese libro Ahí nos enseña Por las peripecias Las dificultades Que vivió Abraham Siendo a un niño Duró 15 años Escondido En una cueva Lo enseña Ese libro Para mi El libro Más sano No se Por que no Esta en la Biblia Ahí hay Tanto Secreto Y Fíjese que Abraham Abraham Representa A Cristo Un tío De Abraham Como supo Que el era Iluminado Ofreció A su propio Hijo En lugar De Abraham Y Abraham Se lo llevó Al rey De su tiempo Digámoslo así A Nidrot Que era el jefe El fundador De Babel Se lo llevó A su propio Hijo Y lo ofreció Porque Nidrot Y los reyes De su tiempo Buscaban A el Iluminado Para matarlo Y viene Y este Tío de Abraham Familiar de Abraham Hermano De Abraham Padre De ahí La casa De Abraham Lo lleva A Nidrot Y lo estrella En una pared En piedra En roca Y le reventó Los sechos De la masa Cefálica Y dice ¿A dónde está? Dice Nidrot Su rey De su tiempo ¿A dónde está? Pues El que decían Que Que era El iluminado Entonces Su tío Su familia Ofreció Su hijo Eso fue Lo que hizo Dios Y la representación De Jesús Ofreció A su propio Hijo Para salvar El mundo Entonces Por este Tema Vivió Abraham Encerrado Oculto Durante Diez Quince Años Quince Años En cierta Cueva Dice Ese libro De Jared Yase Y luego Allí Involucrado Abraham Dentro de su Familia Personaje Secreto Y es Donde Dios Lo llama Y le dice Te pido Que salgas De tu Tierra Y de tu Parentera Y de la Casa De tu Padre Al lugar Que yo Te indicaré El iluminado 12 12 8 Y luego Se pasó De allí A un monte Alto A Betel Y plantó Su tienda Ya estamos Hablando De Abraham Teniendo A Betel Al oriente Y ahí Al occidente Y edificó Allí Un altar E invocó El nombre De Jehová De Dios Esta invocación Es para traer La vida La presencia De Dios Al tan Significativo Y usted Debe Hermanos Queridos De hacer Una invocación En todo Lo que usted Haga Y si ya es más A mí Se me ha puesto Y por aquí En mi oficina Tengo muchas piedritas Y todas esas piedritas Para mí Tienen su significado Abraham Lo hizo Y allá en Génesis 26 25 Ya fue costumbre Que los hombres Hicieran Altar E invocaran Ahí no dice Clamaran Ni oraran E invocaran El nombre Del Señor Para traer La presencia De Dios 26 25 De Génesis ¿Usted ve esto? Esto es maravilloso Y edificó Allí un altar E invocó El nombre De Jehová Y plantó Allí su tienda Y abrió Allí Los siervos De Isaac Un pozo ¿Quién Abrió Este altar Y invocó Y invocó El nombre El nombre Del Señor Isaac ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham Ay hermanos Ganaríamos Mucho Si hiciéramos Una invocación Un altar Amén Amén Amados hermanos Y en ese altar Invocáramos El nombre Del Señor Y no estoy diciendo Que no clamáramos Y que no oráramos No, no Una cosa Es la invocación Y otra cosa Es El clamor Y otra cosa Es la oración ¿Cómo invocar Entonces El nombre Del Señor? Es traer Vida Respiración Suspiro Se los voy a mostrar Alabado Sea el nombre Del Señor Oh Dios Aquí está Este altar La invocación Viene de lo más Interno De nuestro ser Para traer La vida De Dios Amén Quiero que vaya El Salmo 18 6 O se ve esto Hermano Esto no es Jueguito Así que por así Eso es una elevación Mucho más alta Que el clamor Porque el clamor Viene con Desesperación Lágrima Y angustia La invocación Es vida Respiración Es clamar Y decir Oh Jehová Soyosa Respirar El clamor Es diferente A la invocación Salmo 18 6 Así dice Wow En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé Si ven Que están involucradas Las dos expresiones Y él oyó Mi voz Desde su santo Templo Y clamé Y mi clamor Llegó Delante De él Hay claridad Y hay diferencia Entre el clamor Y la invocación Ay papá Gracias 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 Señor Querido Espíritu Santo Gracias Por la iluminación De la palabra Santo Espíritu De Dios Oh Esto es la diferencia Cuando tu hijo O tu esposo O tu esposa Esté muriendo O en apuro En secuestro En cualquier dificultad Haga un altar De invocación Salmo 91 15 Mire lo que dice La escritura acá Mmm Me invocarás Me invocarás Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Una cosa es la invocación La invocación Viene con una angustia Oh Dios Fue lo que hizo La iglesia primitiva Invocó en angustia Cuando Herodes Bueno Más adelantito Lo veremos Cuando Herodes Quiso matar A toda la iglesia Invocaron El nombre del Señor Oye Gózate En esta palabra En la introducción Te dije Que aquí Tenemos una hermana Que es predicadora Muy linda Invocó a Dios Allá en lo profundo Y ella dice Yo sé que sin orar Allá en lo profundo Dios me oyó Wow Esto es un calibre Maravilloso Quiero que habla Su Biblia Isaías 58 Por favor Capítulo 58 Del libro Del profeta Isaías Gózate Con esta palabra Wow Verso 9 Miren lo que está Diciendo aquí Entonces Invocarás Y te oirá Jehová Y vuelve Con la palabrita La expresión Clamor Clamarás Y dirás Él dirá M aquí A tus órdenes ¿Qué quieres? Y te traeré De en medio de ti Quitaré de en medio de ti El yugo amenazador ¿Y qué más? Y hablarás Y el Hablar Vanidades El hablar Vanidades Miren usted Van involucradas Las dos palabras En este caso Primero La invocación Diga conmigo Invocación Y después de la invocación Viene el clamor La invocación Es un Suspiro Yo se lo voy a mostrar Más adelantito La invocación Es Diferente Por ejemplo Allá en Hechos 2 21 Veamos lo que hizo La iglesia primitiva Invocó en la Desesperación Y llamaron La presencia De Jesús Wow Señores y señoras Creo Que Dios Está edificando Tu vida Dice Y todo aquel Que invocare Aquí no dice Ni orale Aunque la oración Hay que hacerlo El que invocare En nombre Del señor Será salvo Y algunos Estos le atribuyen A salvación Del alma Pero no No Ni más faltaba Como dicen Por ahí Los que venden Claros Todo aquel Que invocar En nombre Del señor Será salvo Esta expresión De invocación Acuérdense Que hay dos Clases De salvación Una es Salvación Del alma Y otra es La salvación Física Y en la salvación Física Eso es que se refiere Esto aquí Todo aquel Que invocar El nombre Del señor Será Salvo Señor Jesús Eso es Invocar Y te voy a decir No importa Que seas O no Cristiano En ese grito De angustia De invocación Dios salva A los que tiene Proyectos Y planes Todo aquel Que invocar En nombre Del señor Ese será Salvo Aquí no está Hablando De salvación Del alma Sino salvación De rescate Yo quiero Que usted Vaya conmigo Por favor A Joel Capítulo Dos Verso Treinta y dos Dice Y todo aquel Que invocar En nombre De Jehová Será salvo Aquí hay otra Expresión Porque En el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Si ven Ahora si De Cristo Jesús Como ha dicho Jehová Y entre Remanente El cual El cual El habrá Llamado Ahí habla De llamamiento De salvación Por Cristo Jesús La otra es Invocar En el peligro Las dos Son valedera En el peligro Verdad Y en la salvación Y en la salvación Ahora te lo voy a dejar Más clarito En Génesis Trece Observe Lo que está pasando Ahí Y esto En el otro Pasaje Comencé a hablarlo Un poquito En el verso Cuatro Dice Y el lugar Del ata Que había Hecho allí Antes E invocó Allí Abrán En nombre De Jehová Para que La invocación Es para Traer La presencia De Dios A la existencia Y si usted Quiere en su oficina Ponga una piedrita Y diga Señor Esta piedra Es un distintivo Que aquí Yo invoqué Tu nombre ¿Sabe? Y entonces La invocación ¿Cómo es? Pues Pastor Justicio La invocación ¿Cómo se hace? ¿O cómo es? Te lo voy a mostrar Y léalo conmigo Por favor En Jonás Váyase por favor A Jonás Capítulo 2 Amós Jonás Lo va a encontrar Después del libro De Amós Viene Al día Y ahí viene Jonás Jonás Capítulo 2 Wow Mire esto Señores y señoras Jonás Estaba Llevado Y tragado Por el pez Y Jonás No habló No oró Allá en el vientre Del pez Porque Porque A donde hubiera abierto La boca Se acababa De morir Y miren Desde el verso 1 Y 2 Dice Entonces Oró Jonás A Jehová Su Dios Desde el vientre Del pez Y miren Cómo fue la oración En el verso 2 Y dijo Invoqué En mi angustia A Jehová Y él me oyó Desde el seno Del seor Clamé Y qué pasó Y mi voz Oíste Qué fue lo que hizo Jonás Jonás allá No podía Hablar Jonás lo que hizo Fue La invocación A Dios Desde el vientre Allá Señor Me ahogo Oh Jehová Sálvame Eso es invocación Desde el vientre Del pez Wow Y cómo se hace Cómo se dice Es una voz De exclamación Quiero que usted vaya Por favor Creo que me está Entendiendo ¿Verdad? En el Salmo 116 Ahí se hace Más claro La Sagrada Escritura Salmo 116 El verso 2 Miren lo que dice Dice O es del 1 y 2 Amo a Jehová Porque ha oído Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mi súplica Pero en el verso 2 Miren la declaración Miren la declaración Que hace Porque Ha inclinado a mí Su oído Y miren la decisión Que él toma Por tanto Le invocaré Todos mis días Usted dirá Bueno Esa invocación Esa oración Y aquí estoy Haga como Dios le guíe Pero lo más profundo La iglesia primitiva La iglesia primitiva Tenía costumbre De invocar El nombre del Señor Y dice así Guau esto es hermosísimo Dice Aún Aquí tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender A todos Los que invocan Tu nombre Ahí no está diciendo Oración A los que invocan Tu nombre ¿Sabes? Había una invocación La iglesia invocaba ¿Y cómo es? En el caso del Antiguo Testamento Decían Oh Jehová Esa es una voz De exclamación Inclusive Isaías dice Que invocarán En el capítulo 6 Con respiración Llamarán El nombre De Jesús Eso es maravilloso Quiero que los vean Por favor Capítulo 6 Del profeta Isaías En el Antiguo Testamento Llamaban El nombre De Jesús Guau Y esto Te va a servir Muchísimo A ti Y a mí Porque somos Hijos de Dios Mire usted Aquí dice La escritura Dice Verso 2 Dice Por encima De él El capítulo 1 Es Acá está Una equivocación Ajá Oí cielo Y escucha Tu tierra Porque habla Jehová Oh generación De pecadores Dice el verso 4 El mismo Dios Nos enseña Que aprendamos Esa expresión Y habla De la viña Amén Dice que Él Tenía Una viña Eso está En el capítulo 6 Capítulo 1 Invocación Al nombre Del Señor Así como lo hizo Esteban Mire usted Esteban No oró Cuando lo estaban Apedrando Verso 7 Capítulo 7 Del libro De hechos De los apóstoles Verso 59 Espero que usted Este aprendiendo Y si usted difiere De esta palabra Amén Es respetable Pero mire lo que dice Hechos capítulo 7 Verso 59 Dice Y apedraban A Esteban Mientras Él Invocaba Si ve la diferencia Entre el clamor Y la invocación Y como decía Él Señor Recibe mi espíritu Oh Señor Recibe mi espíritu Mientras lo apedraban Él 58 Y echándole Fuera De la ciudad Le apedraban Y había Muchos testigos Ahí Esteban Invocaba Oh Señor Recibe mi espíritu Y puesto De rodillas Clamó Oiga bien A gran voz Señor No le tomes en cuenta Este pecado En el 59 Clamaba En el Perdón En el 60 Clamó En el 59 Invocó Wow Quiero mostrarte Dos versículos Más Para ir culminando Con esta palabra Espero que sea De bendición Hechos 2 21 Oseve esto Lo que está diciendo Y todo aquel Que invocar El nombre del Señor Ese será salvo Salmo Véalo conmigo Capítulo 34 Verso 6 Y ahí vamos Culminando Con esta palabra Espero que Que usted Por lo menos Los estudie Los temas Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y le libró De todas Sus angustias Amén El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Espero que el Señor Haya edificado Vuestras vidas Y nos haya bendecido Dios Gracias Por este honor Por este privilegio Que usted nos concede Dar la explicación Y Entre Oración Clamor E Invocación Gracias Cordero de Dios En el nombre De Jesús Amén Si esta palabra Ha sido de bendición Y de edificación Para usted Hombre Envíela Compártela Con otro Que será una bendición Le bendigo a usted En el nombre De Jesús Amén